El paraíso tropical que turistas de diferentes partes del mundo eligen como destino para disfrutar de unas vacaciones en el privado. El puerto cuenta con unos 203 mil habitantes. Es en este paraíso que los empresarios están invirtiendo capital. De acuerdo con el director de turismo de la ciudad, esta temporada ha sido la mejor desde 1983. La verdad fue para nosotros muy bueno. En el año pasado, toda la industria hotelera, todo el sector turismo estuvieron muy complacidos por el éxito que se tuvo. Más del 70% en comparación con 2015. Y consideramos que en 2016 se superaron ya los 4 millones. Olas Altas es la calle principal del puerto y en ella se puede encontrar de todo un poco. Desde restaurantes, tiendas de artesanías, tiendas de juguetes sexuales y comestibles, bares y hasta teatros, como el Palm Covered. En donde se presentan una variedad de espectáculos, como conciertos musicales o como el acto de través de Joey Cosa. Quien interpreta la vida de la eterna pasionista John Rives. ¿Name? ¿No sabes dónde? ¡John Rives! La temporada alta se extiende desde el 28 de noviembre hasta febrero. Para disfrutar de este paraíso hay que planificar. Por lo tanto, la mayoría de los turistas hacen sus reservas en los primeros meses del año. ¿Y qué hacer? Lo primero es no permanecer cerca del aeropuerto, que se encuentra lejos de la zona romántica, conocida como Vieja Vallarta. Un lugar tranquilo, a pesar de la cantidad de visitantes que transitan en la vía pública. Hoteles y restaurantes están presentes. En algunos bares ni siquiera hay que moverse a comprar una bebida, ya que hay camareros para ello. Ritmos Bar es el bar-restaurante del momento. Un bar gay con DJ y lleno de hombres sexys. En este bar se tiene que pagar cerca de 50 pesos, unos 4 dólares, para utilizar el servicio de baño y camarero. Al lado del río Kuale, en una pequeña isla, se encuentra el restaurante River Café, un lugar romántico para familias y parejas. Antes de irse de fiesta, camine a lo largo de la costa y disfrute de lo mejor de la comida local, como el pastel de tres leches. Después, ir a la noche, bar que ofrece tres salones con bailarines y actuaciones. Puerto Vallarta también es famosa por los deportes extremos, como rappel, tirolesa, buceo y mucho más. Para comprar boletos es fácil. Simplemente camine por la calle o la calle principal, en donde hay diferentes puntos de venta. También hay pequeñas oficinas de turismo de la ciudad, con un personal amable y muy servicial. Ahora, usted puede disfrutar de unas vacaciones inolvidables en uno de los paraísos tropicales llamado Puerto Vallarta.